¡Jirafas! Mira, ahí están las cebras. ¡Un camello dromedario! ¡Un camello dromedario! ¡Hola, señor camello! Los camellos caminan así. ¡Los pingüinos también se quedan atónitos contigo! ¡Oye! ¡Nico! ¡Este es el zoológico para los niños! ¡Aquí podemos jugar con los animales! ¡Nico, ven acá! ¡Nico! ¡Nico! ¡Chavo! Este es el zoológico para niños. Observa cómo acarician a los animalitos. Y también juegan con ellos. ¡Qué hermosos! ¡Sí! ¡Mira, Nico! ¡Son patos! ¡Mmm! 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 ¿Los patos también se comen a los peces de colores? No creo. ¡Mmm! Les preguntaré. Señores patos, ¿ustedes se comen a los peces? ¡Mmm! 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 Lo haremos de nuevo Cuatro Más Uno Igual A cinco Oye, Nico, Nico Estoy ocupado Una cabra No se le puede distraer el señor, ¿verdad? Observa Hay tres cabras Están entrando dos cabras en el círculo Donde había tres cabras, entraron otras dos más Y claro, han aumentado Eso es Se reúnen y aumentan Por eso se dice más Tres más dos Igual a cinco Son cinco cabras Tres más dos Igual a cinco Mira, Tap Qué pequeña es ¿Se comerán los peces de colores? ¿Qué? Que si se come a los peces Ella no come peces La cabrita también quiere ver como nosotros por el aparato ¿También quiere ver? ¡Claro! ¡Préstaselo! Mira, cabrita Están entrando cuatro gallinas al círculo Y ahora otra Al reunirse aumentan y suman cinco Cuatro más una igual a cinco Oye, cabrita ¿Has visto algo? No creo que haya visto nada Tienes razón Pero de todas maneras, algo habrá visto Entonces, se lo prestamos de nuevo Dos más tres Igual a cinco ¿Qué pasa? Regresa, cabrita ¿Dónde vas? Se escapó Seguro vio algo terrible dentro del círculo Sí Posiblemente vio unos fantasmas ¡Fantasmas! A ver Vamos a ver ¡Era yo! ¡Era yo! ¡Estaba dentro del círculo! Ahora, permíteme Al principio, había cinco plátanos ¿Sí? Primero, pedí que me trajeras dos plátanos Así fue De donde había cinco plátanos, trajiste dos Y por eso quedaron tres Cinco Menos dos Igual a tres Esto se llama una resta La resta La resta Sí Un momento Cuando fuimos al zoológico Ahí también pudimos practicar la resta Las gallinas Una Dos Tres Cuatro Cinco Había cinco gallinas Se fueron dos Quedaron tres Sí Eso también es una resta Intentémoslo otra vez Cinco Menos Dos Igual A tres Mira, ahora son cabras Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hay cinco cabras Ah, pero ahora se fueron cuatro Cinco menos cuatro igual a una Queda una cabra Esto también es una resta Ahora le llevaremos a tu amiga Gal Los deliciosos pasteles que hicimos ¡Vamos! Sí, a Gal le gustan mucho los pasteles Nos está esperando Gal, allá vamos Ah, pero ¿qué es esto? Un mensaje ¿De quién? Un momento, un momento Ahora sabremos Y dice así Tomo prestados tres pasteles El malvado mil caras Ja, 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 ja Adiós ¡Oh! El malvado mil caras ¡Ah! ¡Nos robó los pasteles! ¡Vamos! ¡Rápido! Sí No están No queda ninguno Es verdad No hay ni rastro de los pasteles Pero el malvado mil caras Dijo en el mensaje Que tomaba prestados tres pasteles Los pasteles Había cinco Cinco Menos tres Igual a dos El mil caras se llevó tres Y quedan dos Ja, 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 ja Me parece que la resta es correcta ¿Verdad? ¿Dónde estarán? ¡Oh, Nico! Por aquí No ¡Ah! ¡Aquí están! ¡Aquí están! Un pastel Y Dos Ja, ja, ja ¡Oh! ¡Por fin aparecieron! ¡Qué bueno! ¿Verdad, Nico? Sí Ahora vamos a recuperar los pasteles Que nos ha robado el mil caras De acuerdo ¡Cambio! ¿Mmm? Ahora Somos detectives Sí ¡Vamos! Me parece que el mil caras pasó por aquí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!